¿Qué opinan del quinto retiro? ¿Qué opinan del quinto retiro? ¡Paro no lo dan! Como dice la canción, el costo de la vida para muchos subió otra vez. Y una vez más, no son pocos los que miran con atención la discusión de un quinto retiro. Las cosas han subido mucho, están demasiado caros y la gente lo necesita. Yo diría que deberían ayudar con el IFE, seguir unos meses con el IFE. ¿No sabemos qué ayudas más vendrán? ¿Habrá alguna propuesta sobre la mesa? No lo sabemos. ¿Cuándo comenzará a discutirse en la Comisión de Constitución? Yo estoy haciendo una propuesta de planificación legislativa para los próximos días, donde esperamos que la tramitación del proyecto fusionado pueda quedar aproximadamente para la segunda semana de abril. El anuncio de la diputada Cariola levantó rápidamente críticas de impulsores de la iniciativa que acusan dilación por parte de la parlamentaria comunista. Esto por el rechazo que el gobierno ha manifestado a un quinto 10%. Y más bien se ha dedicado a dilatar, a chutear esto. Y tampoco quisiera pensar que la diputada Cariola está recibiendo instrucciones de la moneda para permitir que el gobierno presente un paquete de medidas. Fue la propia Cariola quien en su Twitter enfrentó las críticas. Aseguró que hay un proceso administrativo en marcha para fusionar los siete proyectos de quinto retiro y que no se vetará la iniciativa. En paralelo, desde el oficialismo, piden celeridad al ministro de Hacienda en la presentación de las medidas para ir en ayuda a las familias. Desde hace mucho tiempo hemos estado esperando pacientemente que el ministro de Hacienda y el gobierno del presidente Boris plantea a la ciudadanía cuáles van a ser las medidas económicas que van a servir para poder enfrentar el periodo de pandemia. Hay que acelerar un poco el tranco respecto de la batería de iniciativas. Todos estos debates, todas estas posibilidades, todas estas herramientas deben estar sobre la mesa para efectivamente tomar las mejores decisiones pensando en la gente. Los anuncios, según palabras del propio Marcel, llegarían a fines de esta semana. Este viernes, sin embargo, solo delineó los ejes postergando las medidas específicas para la próxima semana. Este es un plan que se ha estado preparando porque el país lo necesita. No es el lograr tal o cual efecto respecto de un quinto retiro o cualquier otra propuesta que surja. Quinto retiro y anuncios de Hacienda que varios en el Congreso ven como parte de un mismo debate, ambos también postergados para los próximos días.